Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de un tema que me parece sumamente importante, el asunto del abatimiento de Nazario Moreno González, alias El Chayo. Como ustedes saben, este fin de semana dio a conocer el gobierno federal que había sido abatido, un tema que nos pone a reflexionar como sociedad acerca de la credibilidad de nuestras instituciones. ¿Por qué se los digo? Básicamente porque este mismo personaje había sido abatido supuestamente en el gobierno de Felipe Calderón en 2010. Sin embargo, no presentaron las pruebas contundentes del asunto y por lo tanto, este fin de semana nos presenta el gobierno federal unas pruebas que efectivamente dan cuenta de que eran sus huellas digitales y que sí, efectivamente era El Chayo el que acaban de abatir este fin de semana. Sin embargo, se queda sobre la mesa para toda la sociedad cuestionarnos si efectivamente los mexicanos creemos o no creemos en nuestras instituciones. Por eso el día de hoy hemos decidido salir a las calles a preguntarle a la sociedad si ustedes creen o no creen en nuestras instituciones gubernamentales. Los invito a verlo. Bueno, pues las huellas dactilares es lo que dicen que es y es. Es todo, ¿no? Es creíble. Tengo que creer, todos tenemos que creer. Que tiene fallas es otra cosa, pero tenemos que creer. Tiene que seguir adelante. Que hay que corregir cosas, pues hay que corregirlas, pero hay que creer. Bueno, pues en mi opinión, las instituciones han dejado mucho que desear, desde ya varios sexenios, porque siempre se contradicen. Hay muchas cosas que ya la gente ya no cree. También es una tomada de pelo de las autoridades. Pues se ha venido viendo que según atrapan a mucha gente y luego se escapa, se muere. Entonces no hay credibilidad en general. Yo creo que ahí pues algo está mal. Para mí es muy sencillo. Si no creemos en las instituciones, ¿en qué vamos a creer? Yo creo que debemos seguir junto con las instituciones y debemos ir progresando justamente en esa senda. Es nada más eso. Yo realmente sí siento que hay mucha confusión. Esto nada más demuestra la falta de confianza de las instituciones y el hecho de que creo que hasta cierto punto es una tomada de pelo para la gente, para los ciudadanos. Se manejaron versiones y ahora resulta que todavía está vivo el señor. En fin, la verdad creo que sí es una falta de respeto tremendo. Muchas gracias. Y bueno, como ustedes vieron, hoy salimos a las calles de la ciudad a preguntarle a la gente a ver qué opinaba con respecto al tema de la credibilidad de nuestras instituciones. Y bueno, como vieron, hay de todo tipo de opiniones. Pero lo que más importa es tu opinión porque tu voz es vital. Así que te invito a que participes y comentes tu opinión al respecto. Me puedes seguir también en las redes sociales, me encuentras como arrobaericaraujo1, en Facebook como ericaraujo y comentó para Blue Report, ericaraujo.